Buenas gente, estamos en Dilling Light, capítulo no lo sé, a lo mejor 30 y algo, o 30 o 20 y muchos y estamos aquí en el búnker, que tenemos que conseguir una tarjeta de acceso que por lo visto tiene el comisario de policía si no, no podemos aquí entrar a registrar el búnker, que por lo visto hay bastantes recursos y bueno, nos han pedido conseguir la tarjeta de acceso que la tiene el policía es de noche creo, no, no es de noche, vale pues salimos del ayuntamiento, pillamos la tarjeta y volvemos y seguiremos haciendo misiones secundarias, que ya van quedando menos vale, ¿dónde está el policía? está aquí al lado lata, lata, va a mí eh, ¿me marca ahí? vale, vale, pensé que iba a disparar a otro, pero no, me ha visto a mí el cabrón vale, le hemos quitado el casco creo sí, vale, muerto lo que pasa es que van a venir de los que corren ahora ahí tenemos uno oh, me he pagado, estoy aquí uno menos ven, ven, ven otro menos ¿a usted señor le gusta su cabeza? a ti te voy a cortar la cabeza, ya verás ah, pues no ah, ese sí vale, es hacia abajo ¿es este? ¿este es el comisario? mira cómo se ha vuelto a ver, con esta os quito rápido tú, quédate cojo ¿te puedo romper la pierna? sí ¿y los brazos? también ¿dónde está el tocho? ha desaparecido aquí está llave del búnker estaba al lado pues lo mismo me habría dado tiempo a hacerlo en el capítulo anterior lo que pasa es que llevaba mucho tiempo ya hola sin cabeza este arma está muy fuerte hace dos mil de daño es decir un espadazo y corto cabeza o sea si acaso alguno me me resiste un golpe pero no más vale, vamos para abajo a ver qué encontramos aquí dentro ¿eh? ¿qué? ¿está rica la cena? como muere como muere como muere también ah, este es el tío este, ¿no? ¿qué haces aquí? no vas a venir a por a por cosas, ¿eh? por orden del alcalde ahora todo el contenido de este búnker habrá que matarle toma por culo te voy a matar con esta y te voy a dejar ah, que ya te mueres no, no, está vivo está vivo ah, vale, se ha muerto qué mierda la resistencia tiene el tío este, ¿no? yo quería torturarle un poquito a ver qué tienes, gilipollas ya me caía mal desde el principio no creo que den grandes cosas pero bueno habrá bastantes recursos latas es sobre todo lo que me interesa yo creo se mueven un poquito cuando te acercas a ellos este está este se levanta ya os lo digo yo por la posición que tiene y tal se levanta ¿no? se iba a levantar pero no se ha levantado para dejarme mal, ¿eh? a ver si no abrimos una puerta de estas y nos encontramos un zombie de los que explota, ¿no? sería un poco putada eso a ver yo esperaba que hubiera más cosas, ¿eh? la verdad no estoy viendo gran cosa coño, el ratón a ver qué vemos sable curvo feroz ese arma creo que es la primera vez que lo veo vale, no parece que haya mucho más ¿esto qué es? libros pues yo ¿qué queréis que os diga? yo me pillaba libros, ¿eh? ya que no puedo salir a la calle porque está todo lleno zombies y me matan a ver, a ver por aquí abajo eso no creo que lo pueda abrir ¿no? vale supongo que tendremos que entrar hacia allá por aquí lo que decía que yo me pillaba libros ya que no podemos salir a la calle que está todo lleno zombies y tal y hay que estar encerrado ahí todo el día a base de leer me entretenía hostia, cuidado, ¿eh? que hay que hacerlo de la hierba que no lo hemos hecho hay que hacerlo de noche eh, más o menos sí, pero tuve que matarlo al final inventario lleno a ver pico feroz vamos a desmontar esto y los bates vamos, que se la suda, ¿no? tampoco hay gran cosa aquí, ¿eh? vale ¿ya está registrado esto? vaya mierda búnker no, es por aquí creo que es por arriba sí, sí, sí vale creo que hay que subir por aquí hola toda la cabeza gilipollas mira, este sí que ha muerto un tiro bueno, esos tienen muy poca muy poca salud vale que no se me pase de noche hacer lo de lo de las plantas esas y habría que estar cerca de zona segura aunque llego igual, ¿eh? vale, ¿qué tenemos para allá? ¿consigue hierbas? ah, no eso es la otra entonces esta ya la hemos hecho extracción es la misión principal final esa la dejamos para el final del todo vale, pues habría que esperar que se haga de noche son las seis no me daría tiempo hacer otra misión en lo que vamos y tal vamos a intentar ir a esta zona segura y estarlo más cerca si llegamos antes de tiempo dormimos y que se haga de noche está dolió, ¿eh? no tengo resistencia ¿por qué? ahí imagino que el que necesita ayuda es uno que está con el tocho es ahí arriba vale, vamos a dormir espérate primero voy a equiparme esta que me gusta más por la de rifle de tirador a ver, el diseño está guapo ¿esto qué coño le pasa, tío? se va el diseño está guapo pero me gusta más esta y vamos a dejar cosas eso fuera vale, así vamos esperar a que se haga de noche el problema es que estas misiones cuando las haces si palmas suelen pasar varias horas y luego tienes que estar esperando otra vez a que se haga de noche así que mejor no fallar vale, tenemos que ir a 120 metros entrar en las alcantarillas nada bueno hay que ir ahí a 120 metros cuidado con los coléricos vale, tenemos ahí para saltar tenemos un colérico ahí no nos ha visto es que como me vean estoy muerto porque los puedo matar y tal pero claro si me empiezan a venir 4 o 5 en persecución ahí tenemos un huidizo y aquí vale, estos son de los que escupen no podemos disparar no podemos disparar ahora ahí veo a uno y aquí hay otro son esas plantas verdes no las que tengo que coger creo estas también me las voy a llevar tiene que haber otro de los que escupe por ahí adelante hierba nocturna vamos a pillar todas las que podamos son 6 pero bueno me llevaré más si es que hay más claro no una vez las cojo ya no me salen más vale 163 metros ahora si me ven me la suda hola a ver el gancho si se recarga estamos cerca porque escucho la música por donde era que se entraba por aquí vale a ver tú Isaac con tus hierbajos pon los tallos en el brasero y podremos empezar esto no sé qué cojones me daba creo que un potenciador o algo no a ver tú ¿y ahora qué pasa? ¿y ahora qué pasa? deja de hablar el amanecer me guiará hacia la fuente de sangre llorada cerca del lugar donde la gente habla distintas lenguas debe seguir el rastro rojo para llegar a la iluminación bajo el engañoso número 9 la sombra de un rey autoproclamado te estará esperando el rey contra el que tendrás que enfrentar raíz ¿no? descubrirás quién es y cuáles son sus debilidades llegado el momento deberás coger su corona o morir vale algo más sigue las pistas de la profecía bueno podríamos dormir pero paso hostia 350 metros espérate yo creo que va a ser mejor dormir va a ser mejor dormir que si no voy a estar palmando todo el rato o malgastando botiquines tío ¿no baja esto o qué? estoy quieto toma filipollas barbacoa coño y esos estaban al lado y tampoco hola para ti pues eres tú entonces porque no tienes cabeza y sin cabeza pues es difícil con las hierbas estas también podemos hacer botiquines ¿eh? no sé si curan más o tal pero son más fáciles de hacer ¿qué es esto? no uno que necesita ayuda está ahí arriba sin cabeza hijo de puta ¿y esa patada? eh vale bueno creo que era matarlos y ya está ¿no? porque no he visto aquí a nadie para ayudar que os den me habré cargado ya hombres de rai unos cuantos joder esto está lejos joder esto está lejos no sé muy bien dónde tengo que ir a ver dónde está la marca más o menos es que me dice 100 metros pero hacia abajo ahí hay uno de los que escupe o de los que explota a ver vamos a ir más para acá o sea empieza a salir el punto desde aquí pero va a ser por ahí abajo gente de distintas lenguas seguro que el hotel estaba lleno de extranjeros puede que sea ahí el hotel ¿no? vale ¿y cuál es el hotel? tal tal eso no es un hotel peluquería ahí veo un hotel habrá que entrar aquí ¿no? pero no por ahí a ver desde arriba coño que me caigo a ver pesados a ver esto si tiene entrada el hotel está ahí esta misión tampoco recuerdo haberla hecho nunca ¿eh? hotel pero qué difícil es el hotel ¿ese de ahí o de todo esto? sigue las pistas vale a ver por aquí antes no me dejaba entrar rastro rojo o es un vidente de verdad o estoy cayendo en una trampa sí es lo que yo pensaba el número de una habitación encuentro la habitación número 9 vale ese ruido no pero esta misión ahora que lo pienso creo que sí que la hice sí que la hice esta vale por aquí abajo nada recuerdo que había muchas tarjetas de estas de habitaciones y tal si es la misma misión que yo recuerdo a ver tengo que entrar novedor hola qué tal ahí hecha hecha hita un rato piezas de metal 107 estamos en la 107 ¿no? sí pues tiene que haber algo importante nota encuentra encuentra la habitación 9 coño que no la he abierto ¿eh? ¿os podéis levantar o algo? coño ¿por qué sueltas? ¿os levantáis o no? sí levantaos ahora parkour vale puede ser por aquí 205 vamos a mirar esto por cierto oye aquí ha sonado algo hay que tener cuidado como haya uno de los que explota no revienta vale la llave y ahí también ha sonado algo a lo mejor hay que subir un poquito más ¿no? para buscar la llave pero no parece que haya nada por arriba a ver esto no se abre tiene que estar por el pasillo ganzúa no veo la llave a ver estos dos tabaco y tabaco es que como no vaya a recepción que estén ahí todas las llaves o algo no sé dónde mirar no esto me dice que vaya para allá a ver sé que tengo que entrar aquí pero claro y si tirase una bomba o algo se reventaría la puerta no creo ¿no? vale necesitamos la llave pero es que no la tenemos vamos a bajar un segundito voy a mirar en recepción a ver si hubiera llaves por ahí porque la llave no va a estar por aquí en un sitio random eso está claro vale hemos entrado por aquí tiene que estar por ahí tienen que estar por ahí todas las llaves machete ahí ha sonado algo tú muere llave 203 ves como yo me he acordado que había llaves 103 104 yo me las llevo todas y mira aquí por el suelo hay más ¿alguna que me deje? coño una pistolilla vale no parece que haya más ahora ya sí que podemos mirar yo creo que prácticamente todas las habitaciones a ver empezamos coño no pero pon la tarjeta buenas tardes servicio de habitaciones esto es para lootear un poquillo y pillar cosillas a ver a ver aquí vale esa no abre el hotel de la muerte y este como coño como coño ha muerto este si está solo en la habitación con la puerta cerrada con una tarjeta y no tiene cabeza o le han matado o le han cortado la cabeza y luego han cerrado la puerta él no se ha podido suicidar así vamos no creo otro en el baño ahí sin cabeza aquí en este juego los zombies son muy de ir sin cabeza mierda no sé dónde coño había dado pero bueno vale es por la de abajo por el ascensor pero yo quiero mirarlo todo ese se va a levantar aunque sí no tampoco hay mucho en las habitaciones en el resto 106 ¿era esa? ¿era esta la que teníamos que entrar? no 206 nada no estamos viendo nada interesante en ninguna habitación ya para las que me quedan las miro pero uy perdón una cosa que me gusta a mí mucho que no lo hago es esto que acabo de hacer que lo hago un poquito tirar el arma a ver que tenemos hay que entrar con cuidado por si hay algún niño de estos que chilla o uno que explota o algo ¿y qué estamos buscando? ¿esto no? una pistolilla esta era la habitación de Raiz esa pistola es la de Raiz creo cuando empezó la epidemia enfréntate a Raiz tal tal vale pues misión hecha creo que nos han dado pistola de Raiz a ver que tal es creo que es una pistola normal y corriente cambia un poquito el diseño y tal pero vamos que la mía está más guapa esta misión si que la había hecho veis por ejemplo que lo del tema de las llaves me acordaba lo que pasa es que de otras cosas si que no me acordaba vale vale pues aquí en los barrios bajos creo que quedan ya poquitas misiones no va a escapar no va a escapar vale a ver que misión podemos hacer vendas y medicinas no hay que ir a hablar con gente mira aquí tenemos dos para hablar y luego ya una vez que no queden marcas de gente de hablar con ellos es que no no hay misiones de todas formas creo que voy a ir dejando por aquí el capítulo y poco más gente nos vemos en el próximo vamos a ver